Desde muy temprano en la mañana, cientos de caleños fueron llegando a la plazoleta Jairo Varela para tener la mejor vista de sus ídolos del fútbol. El calor y el intenso sol no fueron impedimento para que esta hinchada llena de orgullo ovacionara a los hoy llamados héroes colombianos. Adrián Ramos, Mario Alberto Yepes, Farid Mondragón, Carlos Valdés, Cristian Zapata y Pablo Armero fueron los jugadores destacados en la región por el histórico desempeño que realizaron en el Mundial de Brasil 2014. Y la salsa choque no podía faltar. Este ritmo que puso a bailar a la tricolor y a todo el país amenizó el evento donde quedó claro que Cali se siente orgullosa de su selección Colombia. ¡Nosotros debes caler!